Ya en este momento, Andrés Manuel López Obrador va a la cabeza de las preferencias electorales y todavía no empezamos campaña. Entonces, imagínense con estos perfiles cómo vamos a repuntar. Estoy segura que vamos a cambiar la historia de este Estado con la participación y la pero quiero además informarle a Andrés, yo sé que no necesita tener puesto ni cargo para trabajar porque es una mujer comprometida, pero en representación del licenciado López Obrador le tengo que pedir, espero que acepte, porque el licenciado López Obrador le pide que sea ella la coordinadora de la campaña del licenciado López Obrador en el Estado de Guanajuato. Repito, para que no queden dudas, el licenciado López Obrador por mi conducto invita y le pide a Andrés Vázquez que sea ella quien se encargue de la coordinación de la campaña presidencial del licenciado López Obrador en el Estado de Guanajuato. Entonces, creo que no hay manera de que dejen de trabajar, menos luego se va a ver a vos preguntarles si va a aceptar, estoy segura, conociendo la altura que va a aceptar.